Señores, ¿en qué se parece Joe Biden a una pizza cubana? Muy fácil, en que Joe Biden nos va a llevar a la ruina. Ruina rima con jabalina. Y no es lo mismo jabalina que Lina la jabá. Lina la jabá es un personaje de Andy Vázquez. Andy Vázquez vino de Cuba. En Cuba está Díaz Canel. Y Díaz Canel... ¡Sin gao! Sin gao se divide en dos. En sin y en gao. Gao para los cubanos es casa. Las casas están carísimas en Miami. Miami es la capital del tol. Tol rima con alcohol. El alcohol te da borrachera. La borrachera te da resaca. Resaca rima con vaca. A las vacas les gusta pastar. Pastar rima con cantar. Cantar es lo que hace Marantoni. Marantoni se dejó a Jennifer López. Jennifer López está riquísima. Es riquísima. Están las pizzas cubanas de Palenque Pizzería. Mira para esto, tú. ¡Ay, María! Palenque Pizzería es la mía.